¡Ah! ¡Ya escuché! ¡Dama está saliendo de esta plataforma! Y en el momento yo dije, con otra y chichero para haber dicho eso, pero mira que sí, felicidades, felicidades. ¡No! ¡Que queta con sotes! ¡Ay, queta con sotes! ¡Sí, cierto! ¡Oye, déjame lo que está! ¡Es cierto que tu obra, tu futuro es poco el gran empresario, mi compadre, va a hacer una obra de de tarde! ¿Una obra de de tarde? ¿A quién hace obra? Está en plásticas. ¡Está en plásticas! Probablemente sí. Bueno, está en plásticas con Bobaló. Ojalá que Bobaló acepte. ¡Oye, no! ¡Dí la verdad! ¡Dí la verdad! ¿Dí la verdad? A ver, ¿por qué? La verdad sí. No, dicen que no le cae bien ahí bien. Lo que pasa es que nos detorce un poquito ahí en la... Es que ella estaba enamorada de él. ¡Eso! ¡Oye, no! ¡O sea, no llena con el chicha! ¡Me quería acercarte! También quiere el Luqui. Oye, ¿no te gusta tomar? ¡Mierda! ¡O sea, no llena con Mariana! ¡Viene cara a cara, preparado, Mariana! Fíjate muy bien. Puedes cantar todas las canciones anteriores, ¿ok? No puedes tardarte más de dos segundos. ¡Preparado, ok! ¡Kill! Todos vengas desde este lado, por favor, chiquillos. Vengas desde este lado. Acá, dale, para eso, para eso. ¡Listo! Ok, con este micro. Dice... ¡La primera, ahora! ¡Es demasiado tarde! Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque Dios te da a mi creer. ¡Mi mujer! Me encontró en el celular. Los mensajes... ¡El guacho! ¡El guacho! Yo sé bien que estoy a poder, bien que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¡Azul! Es que si amor es azul como el mar. ¡Azul! ¡No! Como de tu vera la nación. ¡Mira! Detrás de mi ventana. Dios va a ser la... ¡No hay que ser la misma! ¡Por favor, tenemos ganadoras! ¡Las mujeres! ¡Ganadoras, mañadoras, más caras! ¡Ven eso! ¡Aquí viene! ¡A libertad! ¡No hay que ser la misma! ¡Señor Chavanna, que no sigan los ciertos apeliculares! Esta campaña sigue y sigue, dando sonrisas, dando cariño y dando luz a la vida de las personas que aún no estuvieron en el país. ¡Oye, me encantó de que se vea el nombre de Guayay! ¿Sí? ¡No le digas a Freddy Mesa porque es mi nombre! ¡Ahí hay mucho! Bueno, él es parte del equipo de Poncho en Domingo, que fue en la batalla de cómicos. ¿Cómo se llama? ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¿Cómo se llama? Este, ahí Marina sabe, pues... ¡Yoyita! ¡Yoyita debe saber! ¡No! ¡Cómo se va a llamar Yoyita! ¡No! ¡Yoyita conoce todos los países! ¡Yoyita! ¡Hasta ya te envío un beso, mi reina! ¡Te amo! ¡Ahí está! Hoy, el miércoles, por la noche, se celebra aficionado. ¡Exacto! Es un programa especial para el público presente aficionado... ¡Wow! ¡Wow! ...invitados de verdad de lujo. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!